Feliz fría mañana de martes, la verdad que ha estado con estas condiciones en los treintas, de hecho, hemos roto récord aquí en San Antonio con treinta y siete grados temprano esta mañana, el récord era de treinta y ocho, así es que se ha roto hacia Austin también, estas condiciones frías, prácticamente le estamos diciendo adiós, el día de hoy será muy agradable, gracias también a lo que ha permitido que las temperaturas desciendan, va a permitir que tengamos un día muy placente, no estamos hablando el cielo despejado, la humedad muy muy baja, esto va a hacer que la tarde sea agradable, aunque durante la mañana permite que el aire tan frío baje a la superficie, por eso estas temperaturas y el viento muy en calma, así es que no se preocupe, tendremos bastante sol, pero ya para esta noche estará regresando la humedad y la posibilidad de lluvia para mañana, por lo pronto hoy tendremos temperaturas máximas en los bajos y mediados setentas.